El ciudadano entrevista se va a dar un gustazo, estamos en el hotel aquí Geraton donde vamos a poder charlar una vez más con Felipe Piña que está en nuestra provincia, creo que cuarta vez que viene al ciclo de escritores de Planeta. Y un poco más, un poco más, cuarta, tercera el Polimeli y no debe ser como ocho porque fue en distintos lugares. ¿Ya sos como un mendozino más? Bueno y vengo mucho a Mendoza aparte, ¿no? ¿Tenés amigos acá? Tengo amigos, escribí un libro sobre el vino, lo cual me hizo venir muchas veces y es una provincia que me encanta, que elijo para pasear también, para disfrutar. Bueno y hoy vamos a hablar de este libro, lo vamos a mostrar acá, Mujeres Insolentes de la Historia 2. El 1 ya abre una nueva manera, si querés, de contar Felipe, ¿no? Otro público, está bien que es para todo público pero tiene una prosa más llevadera, más infantos juveniles. Si querés, es escolar. La verdad que lo leí, debo admitirlo, en cuatro horas. Mirá que bueno. Sí, nació en las escuelas este libro, hablando con las chicas, los chicos de primaria que me preguntaban por qué no estaban las mujeres en los manuales. Y ahí me pareció lindo pensar en un libro con un guiño infantil juvenil para todo público. Y ahí, bueno, hablamos con Augusto Costanzo, que es un querido amigo, que es un enorme ilustrador. Y bueno, un poco lo craneamos juntos en cuanto que yo le contaba las características que tenían estos personajes y él iba imaginando, porque la mayoría de ellas no tienen retrato. Muchas de ellas, particularmente la del primer tomo, son mujeres que no eran retratadas. Entonces nos imaginamos cómo sería, cómo podía ser. Jugar un poco con el simbolismo. Por ejemplo, cuando hablamos de Manuela la Tucumana, él la pone a Mercedes Sosa, ¿no? Que la hizo popular a Manuela la Tucumana con su disco Mujeres Argentinas y Mercedes Tucumana. Así que bueno, fue hermoso hacer este libro. Bueno, y este en particular arranca, me encanta lo presentes acá, porque arranca con una mendocina. Tal cual, yo la leemos. La primera empresaria argentina, me parece, casi podríamos afirmarlo. Yo la descubrí en un hermoso libro de Pablo Lacoste, que es un gran historiador del vino. Vino de Capa de Espada, un libro muy lindo, donde él la nombra a Melchora y la incluí en Mujeres Tenían Que Ser. Y me pareció muy lindo incluirla en esta antología de mujeres, porque quizá las jóvenes generaciones o cualquier argentina o argentino no se imaginan lo que era ser mujer en la colonia. Las dificultades de hasta tener una propiedad, de poder hacer un emprendimiento. Cuando ella toma unos terrenos familiares a los que nadie le daba importancia, los pone en valor, se convierte en bodeguera. Y ahí la familia, varón, se acuerda. El hermano, ¿no? El hermano se acuerda de que, ah, mirá, eso es mío. Una vez que ella estaba funcionando. Ella estaba funcionando, rindiendo buen dinero. Y tenía todas a su favor, este hermano varón, porque lo nombran alcalde, porque tenía la justicia de su lado. En un momento le logra sacar la propiedad y la bodega y ella después la recupera con gran esfuerzo. Así que es una mujer muy interesante que no se dio por vencida y que demuestra el carácter de insolente que la incluye en este libro. Bueno, eso de no darse por vencida es casi un leitmotiv en el libro. La mayoría de las mujeres que está. Te escuchaba en otras charlas que has tenido en relación a este libro y vos contabas que a los chicos ahora, vos que contabas que han nacido en las escuelas y todo, les cuesta imaginarse o les cuesta entender que esto pasaba. Claro, totalmente. Yo que tengo 37 también, me cuesta imaginar, pero la verdad que ha sido increíble por lo que han pasado las mujeres. Absolutamente, y por lo que pasan, por lo que siguen pasando y creo que es bueno que las chicas sepan los antecedentes, de que siempre hubo mujeres que no se dieron por vencida, siempre hubo mujeres que la pelearon, que siempre era menos 10, porque para una mujer ante un mismo puesto, una misma vocación, siempre era todo más difícil. Y simplemente por ser mujer, así se lo decían, aparte como en el caso de Cecilia Grierson, cuando el primer profesor médico le toma examen y pone en el acta, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior. Una cosa tremenda, esto ocurría en 1886. A un ser inferior. A un ser inferior. Cecilia es una médica extraordinaria, se recibe con medalla de oro. No la dejan ejercer la cirugía, a pesar de tener las mejores calificaciones y las mejores calificaciones en práctica incluso. Le cuesta mucho acceder a un cargo, a un trabajo. Así que bueno, y es una de las primeras feministas, Cecilia Grierson. Es una mujer muy combativa, muy interesante, que luchaba por los derechos cívicos antes de los derechos electorales, porque el Código Civil de Vélez Arfiel declaraba a la mujer incapaz, parcialmente incapaz, con lo cual no estaba habilitada a votar, obviamente. Un ser incapaz no puede votar. Es de una seriedad. Sí, para que te lo diga una ley, ¿no? A mí me causa gracia, es tremendo, sí. Sí, decía, por ejemplo, la mujer debe seguir al marido en el domicilio que elija, aún bajo riesgo de su vida, que deberá ser denunciado ante un juez. Vos imaginate una mujer que está amenazada por su marido, recurrir a un juez, que además eran jueces tremendamente machistas. Lo que era, ¿no? La violencia de género en esa época, bueno. Felipe, en esa época donde el patriarcado y el machismo funcionaba realmente como sistema, ¿también había muchas mujeres machistas? Por supuesto, como lo hay ahora. Como lo hay ahora porque la mujer no puede escapar a un discurso de siglos, donde ha sido criada, educada con esos valores. Entonces, yo creo que la gran novedad es que las generaciones jóvenes ya ni siquiera prestan atención a ese discurso, ¿no? Que está muy fuerte. Sí, claro. Pero, bueno, por supuesto una mujer que tiene 50 años, que tiene 40 años todavía, ha vivido, ha crecido con esos valores, le han dicho que si no lo respetas le va mal, ¿no? Ha criado a sus hijos en esos valores, lo cual no es una culpabilización, sino por el contrario, es una victimización. Porque, en definitiva, está educando gente con esos valores que la perjudican. Sí, claro. Entonces, esa toma de conciencia a la que estamos en camino, que va a tardar, por supuesto, es un proceso largo, y que nos beneficia a todos, porque a mí me enoja mucho cuando se dice que es una lucha de las mujeres. Es una lucha principalmente de las mujeres. Pero tiene que ser de todos. Porque a todos nos va a mejorar la vida. Al hombre también le va a mejorar la vida. Vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Que era parte de la inseguridad de los hombres? Yo creo que, por supuesto, la mujer ha demostrado... Era parte, no, es. Es parte porque la mujer ha demostrado una enorme eficiencia e eficacia en muchísimos rubros. Ha demostrado valentía, gran capacidad en su trabajo. Entonces, yo creo que... Y una mirada distinta de la realidad, muchas veces, que al hombre inseguro y poderoso a la vez lo inquietaba mucho, ¿no? Y esto se ve en la historia, como la mujer fue corrida de los lugares de poder, ¿no? Digamos, por su rol de madre quedó condenada, entre comillas, a la vida doméstica, ¿no? Ese es el rol natural, dado por la naturaleza. Cosa que, por supuesto, no es así. Y le hizo mucho daño al hombre, porque el hombre se perdió la paternidad durante, yo creo, siglos. No es un tema del hombre crea a los hijos. Y fíjate lo que hoy valoramos, los que somos padres, ser padres, criarlos, perderte eso. No desde el lugar horrible que este sistema te ofrece, que es el lugar de la obligación, el de cumplir. Sino desde el placer, de lo que significa ser papá, lo que significa estar con tus hijos. Otro día hubo una famosa publicación de Facebook que decía, un hombre no te ayuda con su hijo, está haciendo su rol de padre. Sí, obviamente, ¿cómo te ayuda? Claro. Bueno, y el tipo que decía, y bueno, claro, lo ayudo, yo colaboro. No, no colaborás, no es colaborar, es parte del rol natural. Hay una frase de Lennon, que yo la leí a tiempo, por suerte, y me hizo muy bien, que dice, padre, yo siempre te necesité a ti, pero tú nunca me necesitaste a mí. Es tremenda. Es tremenda, durísimo. Yo creo que uno debe necesitar a sus hijos. Cuando uno necesita a sus hijos, la vida cambia completamente. Y uno de los tuyos está como productor de radio. Sí, está en Metro, con Andy Kuznetsov, el perro de la calle. Y el otro está con los Ortega en Underground, ahora está editando un documental de Spinetta, está muy feliz. Y yo también. ¿Y qué te parece? Y yo también, y la verdad que están haciendo un laburo muy lindo, estas Biopics para National Geographic, y él está editando eso, y me da mucho orgullo y mucha alegría por él, porque lo veo lo feliz que está, con su adorado Flaco Spinetta, que tuvimos la suerte de conocer. Una vez yo le iba a hacer una entrevista para Canal 7, y el Flaco me dijo, no, Loco no quiero entrevista, ¿por qué no se quedan a tomar la leche? Y yo había ido con mis hijos, que son fanáticos, eran muy chiquitos en ese momento. Y bueno, quedamos a tomar la leche con el Flaco, dos horas hablando. Fue uno de esos momentos de la vida que decís para recuadrar, una hermosa persona, tipo... Felipe, hoy ya todo el mundo sabe que ocupás un lugar importante dentro de los medios, dentro del mundo de los escritores, de los historiadores. Yo creo que además sos un gran divulgador. Gracias. Que por ahí es uno de los mayores méritos que en mi caso particular te otorgo. Yo me lo otorgo, y con mi amigo Darío, siempre decimos muy orgullosamente, somos divulgadores. Le mando un saludo grande a Darío. No, bueno, somos muy amigos y hacemos estas aventuras juntas por el país, que convocan multitudes. La verdad que estuvimos en Córdoba, ahora mil setecientos... No lo digo como autobombo, sino como una señal muy linda, porque el 90% son jóvenes. Y que después se quedan esperando a que pueden leer. Y que va totalmente al contrario senso del sentido común, entre comillas, de que los jóvenes no leen, que no les importa. De los ninis, ¿viste? Claro, los ninis, que son todos nerds, que no les importa nada. Y a mí me causa mucha gracia cuando el mundo adulto dice, los jóvenes no leen y ellos no leen un carajo, digamos. También, aparte. ¿De dónde sale la crítica? De los jóvenes no leen, ¿entendés? Sí, claro. Bueno, primero que no es verdad. Y después, ¿con qué autoridad morir? Lo que quería preguntar es cómo nació esto de ser un divulgador. ¿Con Mario? ¿Cuál es? ¿O ya venía de antes? ¿Cómo te nacieron las gafas? Bueno, yo le debo todo a la docencia. Yo tengo 35 años de docencia. Y la docencia, bien entendida, te obliga a ser claro, ¿no? A que te entiendan, a estar muy atento al otro. Para mí, claramente, la docencia es un elemento mágico de ida y vuelta, ¿no? No entiendo al docente como unilateral, como un tipo que habla, al otro anota y escucha. Parece que eso es un embole que no... Y la verdad que lo empecé a practicar con los chicos del Pellegrini. Bueno, yo lo compartí con Darío también, ¿no? Sí, claro, también muchos años de docencia. Y ahí vino la cosa de, bueno, esto se está enseñando mal. Me parece que hay que empezar a que la gente se empodere, se apropie de su historia, que es un patrimonio social colectivo, no tiene dueño. Y bueno, creo que ahí empezó la cosa y, bueno, tuve la suerte de conocerlo a Mario, mandarle el libro, le gustó mucho, me invitó al programa, ¿a cuál es? Y los oyentes me plebiscitaron como columnista. O sea, fue una invitación común a la radio y la gente empezó a mandar mensajes, que se quede, que se quede, que se quede y bueno, Mario me contrató. Pero está bueno y te lo voy a contar a título personal a esto. No me gusta personalizar las entrevistas, pero lo voy a hacer. En algo que hoy para los chicos a los que está dirigido este libro, cuesta pensar qué pasaba. Digamos, cuando venía la columna de Felipe, había pibes como yo, que esperábamos la radio ese día, a esa hora, pasaban cosas mágicas, taxistas que paraban el taxi perdían de trabajar porque no querían que el pasajero los moleste mientras estaba la columna. Para mí era de las cosas más lindas, los piropos más lindos que me dijeron. Y bueno, era increíble, pero una columna que llegó a durar una hora, duraba 40 años. Era una radio como Rocampop, de palo y palo, ¿viste? Exactamente. Y eran momentos de hablar, bueno, fue muy lindo, fueron cinco años. Todo lo que vino ahí después fue genial. Sí, pues bueno, ahí nació algo gran hecho, ¿no? Que fue realmente increíble. Fue un delirio total y hecho con una locura, con un nivel de locura. Y con un nivel de producción. Sí, pero que tenía que ver con la locura, porque nosotros arrancamos la primera escena en Londres, digamos, y bueno, fue un delirio, un 14 bajo cero. Y lo hiciste estudiar a Pergolín, una cosa increíble. Sí, no, Mario es un tipo muy culto y una persona muy generosa, muy generosa. Estoy siempre eternamente agradecido y la pasábamos muy bien y bueno, y formamos, forjamos una amistad muy fuerte porque estábamos, tuvimos dos años conviviendo, digamos, viajando por todos lados. Y hacíamos cosas que después nos reíamos, ¿no? Por ejemplo, fuimos a firmar a Salta, al Monte Salteño a la noche. O sea, que después nos dijeron, boludo, vamos a pilar. Claro. A los bosques de Palermo. O sea, era tan tal. Ustedes querían estar in situ para contar ahí. Y era genial, fue genial. Fue una experiencia muy de locura. Un equipo de 100 personas, 100 personas. 100 personas. Un delirio, un delirio. Interactores, extras, fue maravilloso. Un vestuario espectacular. Bueno, podríamos hablar... Actores, actores impresionantes. Fue una aventura muy loca y bueno, y llegó a medir 25 puntos de rating. Sí. Y después salió en DVD. Sí. Ayer escuché una entrevista que te hacían en CNN Radio. Sí. Y una de tus respuestas que me encantó, y quiero que quede en esta entrevista también, que es que los historiadores tienen que opinar. Por supuesto. Yo creo que hay un error, bueno, este... Viste por ahí los críticos. Sí, claro. Dicen, no, a mí me gusta más cuando haces historia. Bueno, yo soy un ciudadano, puedo opinar, ¿no? Pero de historia, y bueno, de historia hay que opinar, porque el dicienzo es un cronista, digamos, es como 25 de mayo, 1810, se crea la primera junta y ya está. Claro. Y quién le integró y por qué, y quién era cada uno. Y de dónde venía y qué pensaba. Y de dónde venía y qué pensaba. Y bueno, esa es la historia. Y yo siempre digo, hay que leer variado. Hay que leer arcos ideológicos diferentes para formar opinión propia. Desde Piña a Félix Luna. A Félix Luna y a tipos que están mucho más a la derecha de Félix Luna, que es un tipo radical. Sí, bueno, él tiene momentos, ¿no? Félix, un tipo que yo también estoy muy agradecido por el camino que abrió. Fue el primer gran divulgador y yo creo que tuvo momentos de distintos, quizás hoy Roca, es un momento más corrido a la derecha, pero tuvo una labor extraordinaria con su revista y tuvo esa historia que para la época que salió fue un boom y que le hizo a muchísimos millones de argentinos acercarse a la historia, ¿no? Félix Luna, tipo, aparte escribía maravillosamente bien. Maravilloso. Gran escritor. Sí, sí. Además es un muy buen historiador, ¿no? Hablaste de la derecha y no puedo dejar de pensar en una definición que... Esta es bucatítulo esta pregunta, vos lo sabés. Que le diste a Luino Baresio, en el programa de entrevista, dijiste, Macri es la derecha. No, por supuesto, Macri es la derecha y yo creo que se está convirtiendo cada vez más en la ultraderecha, ¿no? En el sentido de sus prácticas, de sus posicionamientos muy autoritarios, muy de... de antipopulares, muy fuertemente antipopulares. Estamos viviendo un momento muy dramático, ¿no? De hambre, de miseria, de una enorme insensibilidad, ¿no? Es como un partido patronal, claramente patronal. ¿Y por qué no salen los diarios eso, Filipe? Porque esos hombres de los medios. Bueno, no salen los diarios porque los diarios son eso, ¿no? Gran parte de los diarios son la lectura de la derecha, de la sociedad. Y estamos viviendo una época dramática del periodismo, periodismo comercial, quiero decir. Ahí quería ir. Sí, donde realmente la noticia es una víctima. La noticia hoy en día es una víctima. O sea, está como en un quirófano, ¿no? Todas son operaciones, tras operaciones, donde te dicen cosas que te causan gracia el título, ¿no? Lees títulos, ¿qué es este título? O sea, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué están diciendo? Sí, yo quiero decir que cuando hablo de los diarios hablo de los medios. Yo no los leo, la verdad que sinceramente no los leo, no los leo más. Prácticamente no los leo, me entero de todo, por supuesto, pero no leo en profundidad porque me siento pelotudo, ¿no? Leyendo esos diarios. O sea, te tratan de idiota todo el tiempo. Te están operando, operando, operando. Y no hay información, hay operación, ¿no? Una cosa es opinar, como decíamos, que está muy bien. Otra cosa es que no haya una sustancia informativa. Yo cuando digo opinar de la historia, tiene que ver con opinar, pero darle a la persona la información necesaria. Sí, claro. Y además opinar... Y decir, mira, esto decía San Martín y acá está el documento. Claro, y opinar con todos los datos sobre... Ahora, estos tipos inventan. Todo el tipo inventan cosas, pero es un fenómeno mundial. Cuando vos ves la prensa mundial, salvo los grandes diarios que también tienen su idea y también operan, The Washington Post opera, New York Times opera, pero con un nivel periodístico. Con una pluma, sí, por ejemplo. Claro, con una pluma. Acá ves cada cosa que decís. Aparte me parece que la diferencia con los que nombraste es que está clara cuál es la postura, ¿no? ¿Me pasaba el otro día? Claro, porque encima yo no te podés calificar de periodismo independiente cuando no lo sos. Y no tiene nada de malo que no seas independiente. Claro, el otro día lo entrevistaba a Axel Kicillof, que estuvo acá en la provincia, y le preguntaba por una crítica que la había hecho una periodista del The Wall Street Journal. Y me dice, no la comparto para nada, pero sé desde dónde habla. Obviamente. Y por lo menos ella blanquea de dónde habla. Está perfecto, como el final shall time que dice, no, tiene que volver el peronismo. Y está perfecto, porque ¿qué va a decir el final shall time? Claro. Lógicamente. Entonces, bueno, si esta gente tiene el claro, es claro, no se esconde, son lo que son, son el mundo financiero, son... y bueno, está bien. Quiero preguntarte si tuvieras que hacer el tomo 3 de Mujeres Insolentes dentro de 20 años. Y vamos a ver, depende cómo se comportan las de hora, para si merecen o no estar incluidas ahí. Esto no te podría decir ahora. ¿Pero me dejás preguntarte por un nombre en particular? Sí, me imagino, sí. ¿Quién? No, no sé, qué sé yo, que vos quieras, pero... No, no, ¿quién te imaginas que te voy a preguntar? Me imagino que Cristina. Sí, claro. Sí, seguramente, sí, seguramente estaría. Probablemente, muy probablemente. Depende de qué pase en este tiempo, si mantiene sus niveles de insolencia o no, probablemente, ¿no? ¿Te jodo, te rompe las pelotas que te estén preguntando todo el tiempo de qué lado estás? No, a mí lo mejor, la verdad que depende con qué interés se haga. Si es un interés descalificatorio, si porque uno piensa distinto al modelo, estás descalificado y te transformás en algo que no podés hablar más, me parece que estamos muy jodidos, ¿no? Si ser opositor a este gobierno te descalifica... A mí me echaron de Canal 7, por ejemplo, ¿no? Yo te iba a preguntar. No de la radio, debo decir que, por un lado, me echaron del canal, pero en la radio sigo estando, Radio Nacional, así que no me podría calificar como censurado por este gobierno, parcialmente censurado, ¿no? No estoy en el canal, pero estoy en la radio. ¿Y Lombardi tiene alguna explicación? No, Lombardi no tengo diálogo con Lombardi. Estuve en un momento, pero no tengo, tampoco, ni bueno ni malo, no tengo diálogo. No tenés diálogo, claro. Pero, así que es una cosa rara. Suena pena, porque para mí era buenísimo. Sí, yo la verdad que lo lamento desde ese lugar, porque yo nunca hice política desde mi programa, ni hice partidismo. Política siempre, partidismo no. Y entonces creo que es una pena, porque a la gente le gustaba, era un programa de los que más se veían del canal, realmente. Así que no sé. Como tipo de la cultura, me estoy abusando de tu generosidad y tu tiempo, ¿cuándo tiene una posibilidad de charlar con piña así tan distendido? ¿Te dolió lo que pasó con Canal Encuentro? A mí particularmente me jodió, lo siento. A mí me dolió, a mí y a Darío, que fuimos parte de ese proyecto tan hermoso. Era un canal increíble. Un canal increíble, con no solo las producciones locales, sino lo que compraban de afuera, cosas de la BBC, cosas maravillosas. Pero con un criterio. Un nivel de producción y sí, es una pena, la verdad. Es una pena que habla un poco del espíritu de revancha social que tiene este gobierno. Y define un poco el modelo también, lo que hicieron con los canales. Sí, porque es un poco lo que hizo la Libertadora. Tienen unos pocos el espíritu de la Libertadora. Tienen algunas cosas de la Libertadora, sin duda. Ahí tenés otro título que me conviene. Ya pagaste el precio, ya está. Aparte, ya a esta altura. Sí, no, no. No, pero, qué sé yo. Lo que pasa es que a mí me joden esas cosas porque por un título no leen la nota después. A una gente que tiene esa mentalidad binaria. Entonces quizá el título no se corresponde con todo lo que hablamos. Hablamos de muchas cosas. Claro, ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que, mirá, va a estar en el ciudadano, escrito, más el video. Que el video está en la nota y está en YouTube. Y en el video de YouTube no le pongo título. No, no, perfecto. Está buenísimo. Lo tenés que ver. No, a mí me preocupa seriamente el momento que estamos viviendo y verlo binariamente es un error, ¿no? Porque te cortan mucho las posibilidades de pensamiento. Si uno tiene que pensar K o M, ¿dónde queda Sócrates, no? Qué sé yo. En ninguno de los lados. Entonces, si el mundo es mucho más amplio que K o M, ¿no? Y me parece bien identificarse con alguna de las dos en términos de elecciones, suponete. Pero suponer que el mundo se divide en esos dos colectivos, que creo que tampoco pretenden eso, ¿no? Sino que la prensa o los sectores adictos de la prensa identifican que pensar a favor de los pueblos originarios te convierte automáticamente en K. Y pensar en los mercados te convierte en M automáticamente. ¿Te puedo contar una experiencia personal? Que ya no es entrevista, estoy charla y di vuelta. Hace unos días puse, para el 25 de mayo, puse La patria es el otro. Para mí es una frase que significa todo lo que yo pienso de cómo debería ser mi país y cómo me gustaría. Evidentemente me tildaron, pero a los dos segundos tenían 30 artículos. Sí, eso es lo que pasa. Es lo que pasa, es una pena porque... El concepto de La patria es el otro es maravilloso y encierra un montón de cosas. Sí, pero bueno, eso no implica que vos compartas todo lo que Pristina haya hecho o dicho. Yo fui muy crítico de muchas cosas que se hicieron y otras cosas que me parecen bien. Entonces, qué sé yo, la gente necesita, no sé por qué carajo, rotular, etiquetar. No sé si es una cuestión de... ¿Es insoportable? Es muy insoportable porque uno ve gente interesante con la que no coincide y sabe cómo piensa y igual la ves, igual la lees, igual... Yo qué sé, Vargas Llosa me parece detestable políticamente. Es un escritor... Es un lujo. Es impresionante. Entonces, mirá si yo voy a dejar de leer a Vargas Llosa porque es un liberal reaccionario, ¿entendés? No. Entonces me parece que ese mismo criterio uno debería aplicar en general. Si no, nos vamos reduciendo, vamos achicando, nos leemos entre nosotros, nos contestamos entre nosotros. Es eso, me parece un mundo muy... A mí me parece aburridísimo. Y es como que lo único que es verdad es lo que dice el que piensa igual a vos, ¿no? Sí. El que confirma tu verdad. Y es un embole. Es un embole. Y termina siendo un mundo muy chiquito donde ya sabemos todo lo que vamos a decir, nos aplaudimos entre nosotros, no sé, como... Es medio nanista, te diría casi. Sí, claro. Si querés. Eso no es un título muy elegante. Pero me gustó. Pero es una especie de danismo, ¿no? Es como yo me amo, yo me aplaudo, necesito el aval de los que están cerca, necesito la aprobación permanente. Y yo creo que uno se tiene que jugar en la vida, ¿no? Con lo que pensás. Así como vos pusiste esa frase, está perfecto. Cada uno tiene que pensar lo que piensa. Y si vas a estar atento a los trolls, y si vas a estar atento a aquellos que no tienen espíritu de lectura, sino de impugnación, que son dos cosas diferentes. Si ya lees impugnando, no lea. Y saber qué dice este hijo de puta. No, lo leas. No lo leas. Y no, viste. Anda y busca el que dice. Y el trabajo es que la vida es corta, ¿eh? Es corta la vida. Y hay que leer mucho. O sea, que elegí lo que lees, porque si... Ya vas a leer con el prejuicio de que este tipo, que se yo... Y no tiene sentido. O sea, abrir un poco la cabeza, anda más feliz por la vida. Vas a ver que te queda linda la sonrisa. El rictus de estar enojado todo el día con todo. Sí, es tremendo. Es un embole, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Muchas cosas. El amor, la vida, mis hijos, la gente que me quiere, que es mucha. No sé, muchas cosas. Y me la busco. Hay que buscarla. No está, ¿eh? No está ahí. No, no viene. No, hay que buscarla. Hay que ser un laburante de la felicidad. Ese es más lindo título. Hay que ser un laburante de la felicidad. Me gusta que te quedaste pensando en eso. No, hay que ser un laburante de la felicidad porque la felicidad no viene dada. Y es algo que pasa por momentos. Yo no creo en la felicidad permanente, más en un mundo tan horrible, ¿no? Tan injusto. Pero los momentos son únicos y mágicos. ¿A qué le tenés miedo? A la muerte. ¿Sí? ¿Pensás en eso? Sí, tengo un amigo que me hace pensar todos los días, que me harío. Claro. Todo el tiempo. Es que él dice que él no quiere cambiar el concepto a todos. Hay que pensar en eso, pero hay que ir mejor. No, y hace bien. Hace bien porque te hace vivir mejor. Pero no es que es miedo. No me gusta. No tengo ganas de morirme, qué sé yo. Básicamente. ¿Qué importancia le das a la guita? Mucha. En el sentido de... Para no pensar en ella. O sea, le doy tanto como esa importancia. No, no le doy mucho. Está mala, no es mucha. O sea, le doy la importancia de poder no vivir preocupado por ella. De ninguna manera es un fin en sí mismo. Me parece que te permite muchas cosas, te permite independencia, te permite hacer cosas que si estás dependiendo de la guita, estás complicado. Pero no más que eso. Soy una persona que me gusta mucho compartir. O sea, me gusta tenerla para... Para no pensar en qué falta. Para no pensar en qué falta y para poder compartirlas con la gente que me gusta. Soy... Yo no, no está bien que diga generoso, pero es una persona que me gusta mucho invitar. Me gusta mucho invitar a mi casa. Cuando vamos a comer me gusta invitar. Bueno, en agosto voy a estar en Buenos Aires. Veníte a comer. Si querés voy, sí. Yo creo que... Bueno, el que tiene y no lo hace se lo pierde, ¿no? Sí, claro. A mí la gente mezquina... No estoy hablando del que no puede. Estoy hablando del que puede... Una pavada, invitar un café. Que si no lo hace, eso te lo perdés. La última. ¿Se viene el libro de tango? Se viene el libro de Gardel. La verdad que es un libro que me tiene enamorado. Ahí tenés un momento de felicidad. Es un libro de un tipo que me encanta. Un personaje muy querible. Muy buena persona. Ojalá que logremos dejar de discutir si ir uruguayo... Sí, para mí es una discusión menor. Porque con ese criterio Cortázar era belga. Sí, claro. Nació en Bélgica. Pero bueno, juegan otras cosas ahí, ¿no? Que yo no... La verdad que no le doy ni cinco de pelota en el libro. La verdad que nació en Toulouse. Y era recontra fanático del Uruguay. Un tipo que le encantaba el Uruguay. Era un tipo muy rioplatense. O sea, lo podemos compartir. Sí. No necesitamos el acta de nacimiento. Para mí no tiene... Si está cuarembó, si no está cuarembó. La verdad que... ¿Qué le decía esto de las antinomias que nos encantan? No, porque es un tipo que le encantaba Montevideo. Se sentía muy cómodo Montevideo. Es una ciudad completamente tanguera. Ahí también nació el tango, ¿no? Entonces, ponernos a pelear por eso es una pena. Cuando podemos hacer fuerza juntos para que un tipo tan lindo como Carlitos, tan buena persona, tan generoso, tan de sus amigos, tan de... Qué sé yo. Un tipo que veía a alguien en la calle pidiendo y le compraba, no sé, lo invitaba a comer. Un tipo muy interesante, ¿no? Un tipo que nunca le interesó la política, por ejemplo. Pero un tipo bien plantado frente a los desposeídos, a las injusticias. Nunca le importó la política, le hacía su vida. Pero tenía claro dónde estaba el bien y el mal, de alguna manera, ¿no? ¿Y para cuándo va a estar eso? Y yo calculo que en noviembre. Ah, noviembre de este año. Sí, en noviembre de este año estoy a full. Y muy entusiasmado. Es un libro que va a darle... Hay muy buenas biografías de Gardel. Yo no vengo a descubrir ninguna pólvora, sino a dar mi mirada y a ponerle mucho contexto, ¿no? Al libro. Bien. Felipe, gracias por la charla. La he disfrutado muchísimo. Un placer, yo también. Del 1 al 10, ¿cuánto le gustó la entrevista? Sea sincero, por favor. No, ponen 9, ¿viste que vamos a ser los buenos profesores que nunca te ponen 10? Sí. 9 podríamos poner. Está muy bien. Y usted puede mejorar. Me gusta. Claro, sí. Gracias, Felipe. Chao, querido. Felipe Piña, charlando con el ciudadano de entrevista.